Hola, ¿qué tal? Soy David Pérez Ormedo, director de orquesta y compositor, y me siento muy contento y agradecido por esta invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para compartirles un poco acerca de mi trayectoria y de estos tiempos de reflexión y de estar en casa haciendo música de maneras distintas a las que comúnmente estoy y estamos acostumbrados en el mundo de las orquestas, bandas, coros y ensambles sinfónicos en general. Y bueno, yo estoy muy contento siempre porque Aguascalientes ha sido un estado que me ha recibido con los brazos abiertos desde hace muchos años. He tenido la fortuna de ir a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con el Festival de Músico de Cámara y por supuesto con la maravillosa Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que tiene músicos en formación, jóvenes maravillosos haciendo música para sus comunidades y para su estado. Y bueno, yo tuve la fortuna de crecer en un ambiente musical desde niño, de tocar en diferentes agrupaciones, de llevar siempre a la música conmigo. Y bueno, he tenido también la fortuna de componer y hacer música para diversos ensambles que se han tocado por diferentes partes del mundo. Y bueno, he dirigido aquí en México dentro de otras orquestas a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, a la Orquesta Sinfónica de Michoacán, de Puebla y algunas otras aquí dentro de nuestro maravilloso país. También en Estados Unidos y el año pasado hice mi debut en Europa, pues para llevar la música mexicana a otros lugares. Y bueno, también quisiera compartirles que en estos tiempos he dedicado parte de mi tiempo a reflexionar sobre lo que es o tratar de entender más bien este descubrimiento sobre lo que puede ser la música. Y bueno, hasta ahora he podido entender que la música no solamente está en el hecho de presenciar o de hacer sonidos a través de alguna agrupación o de algún instrumento, sino que la música también se lleva en la mente y en el corazón que nos permite conectar con los sentimientos y emociones de los demás. Es de los elementos en donde todos de alguna manera estamos de acuerdo. Yo hasta ahora no conozco a nadie que le guste algún tipo de música para lo que sea, para bailar, para escuchar, para sentir, para relajarse, para dormir. La música ha sido un elemento que ha estado con el ser humano desde casi sus inicios. Y bueno, considero que los músicos tenemos una gran responsabilidad y más en estos tiempos de hacer comunidad a través de la música de diferentes maneras. La música se expresa de muchas maneras a través del sonido. Con las plataformas es posible poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, el poder hacer música de diferentes maneras. Y bueno, yo espero que todos estén muy bien y que sus familias se encuentren bien en estos tiempos. Que nos tenemos un tiempo para sentir, para reflexionar, para estar con los nuestros y para estar sobre todo con una compañera de vida que está con nosotros siempre de alguna manera y que está presente y que llega a través de los recuerdos y de las emociones, que es la música. Les mando un fuerte y caluroso aplauso y abrazo a todos los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma, así como de la Facultad de Música. Y espero verlos pronto por Aguascalientes. Que estén muy bien. Gracias.